El periódico El Mundo ha filtrado finalmente los mensajes de WhatsApp con los cuales el fiscal general del Estado presionó a la fiscal de Madrid para que hiciera públicas las filtraciones sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y dentro de esos mensajes podemos leer bastantes cuestiones, bastantes elementos que nos pueden hacer suponer la posibilidad de una serie de manipulaciones o de intentos de manipulación. Quizás lo que te esperes sea una serie de mensajes autoritarios, pero no va a ser así. El estilo de comunicación que utiliza el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es bastante más subliminal, sutil y malicioso. Y lejos de parecerse a algo autoritario, hasta podría parecerse algo amigable y justo, si es que no fuera que está induciendo a una persona a delinquir para saltarse la ley. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque vamos a ver cómo muchas veces nos manipulan a través de los mensajes, a través de una serie de comunicaciones que son aparentemente inocuas, hasta parece que están hechas para nuestro propio bien o para el bien de terceros, pero en el fondo lo que están haciendo es empujarnos a actuar en contra de la moral, en contra de la ética o incluso en contra de la ley. Así que venga, vamos con el vídeo. Sí, si algo caracteriza a las fuerzas progresistas a la hora de ejercer su autoridad, es precisamente el hecho de que no lo hacen de manera autoritaria, sino que lo hacen de manera amigable, como lo hacen los psicópatas narcisistas, que al principio son todos que parecen buenos, que parecen amigables, que parecen personas encantadoras, pero que bajo esa capa de encanto y de educación, lo que tienen son una serie de artimañas de manipulación invisible, que en el fondo lo que pretende es ejecutar intenciones maliciosas. Y así funcionan muchos psicópatas, tanto en el lugar de trabajo, como jefes, como empresarios, como jefas, como empresarias, sí, porque los hay y las hay. No sé si decirte incluso les hay o les eye, ya no sé cómo decirlo. Bien, pero sí es cierto que creo que este vídeo te va a esclarecer bastante de qué manera se puede intentar presionar, coaccionar o manipular a una persona de una forma que no es nada agresiva, pero que en el fondo lo que está haciendo es inducir a una persona a cometer un delito, bien, o incluso tenerla como cómplice. Hablemos de un supuesto delito, porque todo esto no está tipificado todavía por una sentencia de un juez, pero que duda cabe de que aquí, lejos de querer exculpar o quitarle responsabilidad a la fiscal de Madrid, lo que debemos tener en cuenta es toda la línea de mando. Porque esto, mira, se parece a como cuando los soldados nazis que ejecutaban el disparo en la nuca, ¿no?, para que matasen a judíos, decían que no, ellos simplemente cumplían órdenes, ¿no? Bueno, vamos a ver, tú estás cumpliendo órdenes, pero una serie de normas, una serie de cuestiones éticas morales que son universales. Entonces, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona en un estado de derecho. Incluso si hay pena de muerte, si se hace, tiene que hacerse con arreglo a una sentencia a norma de ley, como sucede en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, si tú sigues y simplemente consideras que cumpliendo unas órdenes estás limpio o limpia de tu responsabilidad moral, ética o incluso penal, pues caso de error, caso de error. En ese sentido, para mí la fiscal de Madrid no está para nada despenalizada de lo que ha hecho. Y ojalá se le juzgue y la justicia finalmente emita una sentencia y si hay pena, pues que esta persona pague por su pena. Pero también es cierto que habrá que valorar cuál es el nivel de responsabilidad del fiscal general del estado al hacer uso de su autoridad para inducir lo que en psicología se llama un sesgo de autoridad en su subordinada, con el fin de hacerla sentir habilitada para actuar en contra de la ley, supuestamente en contra de la ley, y hacer lo que hizo, que fue dar la orden para divulgar una información confidencial de un particular. En ese sentido, la fiscal de Madrid apretó el gatillo, si queremos utilizar el símil del soldado nazi. Y en ese sentido, la fiscal de Madrid tiene una responsabilidad, pero cuidado, porque su jefe también tiene otra, como el que ha ejercido esa presión o esa coacción, si es que se puede hablar de coacción, y haciendo uso de su autoridad, además ha inducido a su subordinada en lo que se llama el sesgo de autoridad. Es decir, el actuar y tener un comportamiento siguiendo las órdenes de una persona de mayor autoridad, creyendo que la orden de esa persona de mayor autoridad le libera a ella de la responsabilidad de hacer lo que hizo. Fíjate que en los años 60 se realizó un experimento en el que había una serie de personas conectadas con unos eléctrodos a unas sillas, y se le hacía creer al sujeto de la experimentación que disponía de una serie de botones con el que podía darle una descarga eléctrica y subir la intensidad de la descarga eléctrica a esas personas que estaban sentadas en esas sillas. Bien, esas personas que estaban sentando en esas sillas realmente eran unos actores, y tenían que actuar como si estuvieran recibiendo una descarga eléctrica de verdad. En efecto, las sillas no estaban conectadas con ninguna fuente de electricidad como para que le diera realmente una descarga eléctrica, pero se le hacía creer esto a la persona que tenía una serie de botones. Bueno, hicieron el experimento pidiendo a la persona que apretara el botón, siendo ella, siendo digamos el sujeto del experimento, la persona que tenía la autoridad para poder decidir si dar o no una descarga y en qué intensidad. Y con esto probaron una serie de sujetos de experimento. Y este era el grupo, como se llama, el grupo de control experimental. Pero había otro grupo de personas que actuaban no en base a su propio criterio, sino en base al criterio de una persona de mayor autoridad, un supuesto experto, que le decía que esas personas que estaban sentadas en la silla podían aguantar, según la ciencia, una intensidad de descarga mucho mayor. Entonces a la persona se le pedía que apretasen el botón e incrementaran la intensidad de la descarga eléctrica. Conforme incrementaban la descarga eléctrica, los actores actuaban de una manera mucho más dramática, en ese sentido fingiendo un dolor prácticamente insoportable. Esa persona tendían a parar cuando notaban que la persona sufría. Pero la persona de mayor autoridad, que tenía la responsabilidad de dar órdenes a la persona que manejaba la manopla, le decía, continúe, continúe, yo asumo la responsabilidad, ellos pueden aguantar mucho más, no les va a pasar nada. Bien, ¿qué habrá pasado entre los dos grupos experimentales? Que las personas que seguían las órdenes de una persona de mayor autoridad mostraron una mayor predisposición a mandar descargas de mayor intensidad respecto a aquellas personas que no tenían delante a una persona de mayor autoridad que les ordenaba incrementar el nivel de descarga. Este experimento demostró lo que se llama el sesgo de autoridad, es decir, que las personas movidas o inducidas en su forma de actuar por personas de mayor autoridad tienen mayor predisposición a comportamientos irresponsables, incluso delictivos, porque declinan en el fondo su responsabilidad creyendo que la verdadera responsabilidad de lo que están haciendo la tiene la persona de mayor autoridad. Y esto parece ser que ha ocurrido en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía de Madrid. Y aquí tenemos los mensajes del Fiscal General del Estado que manda a la Fiscal de Madrid, la Fiscal Almudena Lastra, a hacer lo que finalmente hizo la Fiscal. Fíjate, aquí tenemos la línea de mensajes, esta es la hora de la mañana, por tanto los mensajes han sido enviados en horario laboral, aunque sea por WhatsApp, y dice, esto lo dice el Fiscal General del Estado, ya tenemos la nota consensuada con Pilar y Virna, que Íñigo la dé cuanto antes, será el responsable de prensa de la Fiscalía. Y después, fíjate, la 9.03, es una orden sin ni siquiera un por favor, ni siquiera un gracias, no recibe respuestas el Fiscal General del Estado, y tres minutos después dice gracias, es decir, que el Fiscal General del Estado estaba apremiado a que esto saliera y buscaba una respuesta por parte de la Fiscal de Madrid. Estuvo tres minutos esperando, y como no recibió respuesta, quiso hacerlo de una manera sutil, presionar de una manera sutil, diciendo simplemente un gracias, a modo de que le saltase la alerta a la Fiscal de Madrid. La verdad que si me lo hicieran a mí, el Fiscal General del Estado podría estar esperando hasta días. Yo tengo todas las alertas desactivadas, todas las marcas azules desactivadas, y hasta incluso, esto no lo puedo, porque WhatsApp no me permite hacerlo, pero si hubiera una posibilidad de que WhatsApp me permitiera, o permitiera a otras personas ver si estoy en línea o no, es decir, me permitiera ocultar si estoy en línea o no, desde luego la tendría. ¿Por qué? Porque yo precisamente no quiero recibir esas presiones. Y el WhatsApp, si es algo, digamos, importante, espero que la persona me llame y se comunique conmigo en voz, si es tan importante. Pero claro, esto es lo que hizo el Fiscal General del Estado. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que la Fiscal de Madrid no quería una conversación por teléfono. ¿Por qué? Porque las palabras de la conversación por teléfono se las lleva el viento. La Fiscal de Madrid lo que quería que quedase constancia de la presión o de la orden del Fiscal General del Estado. Razón por la cual ella no contesta, no dice que sí, para evitar admitir su propia responsabilidad, ni tampoco opta por descolgarle el teléfono al Fiscal General del Estado que estuvo llamándola. Fíjate, a las 9 y 25. Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla. Si tardamos, se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Fíjate, 9 y 25. No hay respuesta por parte de Almudena. No hay mensajes entre medias. Entonces, entiendo yo que no hay contestación a llamada de teléfono, porque después a la 9 y 37, aquí dice el Fiscal General del Estado, Almudena, no me coges el teléfono. Claro, Almudena no quería que fuese una orden dada por teléfono porque de eso no hubiese quedado constancia. Pero vamos a estas tres líneas, porque aquí sí que hay elementos sutiles de presión. El primer elemento sutil de presión es que tres minutos después da un gracias con el fin de renovar la propuesta. Y después dice, Almudela, la nota está correcta en fecha y contenido. Es decir, es una forma de reafirmar la importancia de emitirla. Hay que sacarla. Fíjate cómo, y esto es típico de los manipuladores progresistas que eluden su responsabilidad. Hablan en infinitivo, hablan en imperativo impersonal. Hay que sacarla. No le dice tienes que sacarla. No, hay que sacarla. Como tratando de despersonalizar. Como si la cosa no fuera con él, ni que fuera con ella. Sino que fuera con la ley. Como que hay que cumplir la ley. Fíjate que es muy diferente si yo te digo tienes que cumplir la ley. Porque si yo te digo tienes que cumplir la ley, te sientes como presionado por mí. Pero si yo te digo hay que cumplir la ley, es una forma de imponerte algo sin que se note que te lo estoy imponiendo yo. ¿Por qué? Porque es algo que es comúnmente aceptado, por así decirlo. Y luego dice, si tardamos, se impone un relato que no es cierto. Aquí se tiene que referir a algo que estaba comentando en su momento el jefe de prensa de Isabel Díaz Ayuso. Y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Y aquí el fiscal general del estado utiliza la técnica de la triangulación para presionar a la fiscal de Madrid. ¿Qué está haciendo aquí el fiscal general del estado? Está triangulando, es decir, está introduciendo un elemento externo que sea un elemento de presión para que el segundo término de la relación, que es la fiscal de Madrid, se sienta presionada. No por el fiscal general del estado, sino por ese elemento tercero que va a ejercer esa presión que el fiscal general del estado no quiere hacer parecer que la está ejerciendo él. Y en este caso son los compañeros. Fíjate, hay que sacarla. Si tardamos se impone, impersonal, se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es decir, aquí le está diciendo el fiscal general del estado a Almudena Lastra, a la fiscal de Madrid, que si no emite esa nota de prensa, ella será responsable de que unos compañeros estén perjudicados. Están tratando de hacer sentir culpable a Almudena Lastra de no emitir esa orden, de no cumplir con esa presión. Y lo está haciendo no ejerciendo él la responsabilidad de esa presión, sino ametiendo a tercera persona que no están en esa conversación con el fin de que funcionen de elemento de presión. Es brutal esto. Esta es una típica triangulación que utiliza un manipulador, una manipuladora, un maquiavélico, una maquiavélica, meter a una tercera persona que no está en el momento pronto, que ni se puede defender, ni puede confirmar, ni puede desmentir, pero que simplemente por estar se convierte en un elemento de presión para coaccionar al otro término de la relación, para hacer aquello que le interesa al primer término de la relación. Y fíjate después, es imperativo sacarla. Claro, es imperativo sacarla, y lo dice ahora, porque ha metido a los compañeros en esta relación. Fíjate cómo hubiese cambiado el orden, si hubiésemos cambiado el orden, cómo este imperativo sacarla se hubiese atribuido a él, al fiscal general del estado, y no a los compañeros. Es decir, después del gracia, decirle a Almudena, la nota está correcta, en fecha y contenido, es imperativo sacarla. Ahí Almudena se hubiese sentido presionada directamente por el fiscal general del estado. Pero al meter esta frase de por medio, hay que sacarla, si tardamos en poner un relato que no es cierto, y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo, y después es imperativo sacarla, convierte ese imperativo, no en un imperativo que proviene del fiscal general del estado, sino que hace creer a Almudena que proviene de la ética o del buen compañerismo necesario para dejar, o para evitar que unos compañeros queden como perjudicados. Nos están dejando como mentirosos. Fíjate, otra triangulación. En este sentido, está tratando de abocar a un enemigo externo como posible peligro, que de no ser neutralizado, al final, condicione a toda la unidad. Está tratando de utilizar aquí el fiscal general del estado como arma de manipulación, la presencia de un enemigo externo, para hacer sentir a Almudena Lastra, que forma parte de un equipo del que tiene que mostrar, o con el que tiene que mostrar compañerismo. ¿Y cómo va a demostrar compañerismo? Publicando esa nota de prensa. Fíjate que nos están dejando como mentirosos, viene tres minutos después. Quiere decir que el fiscal general del estado se está recreando en el tiempo, está esperando respuesta, está pendiente del teléfono, viendo cuál es la respuesta, y no la está obteniendo, está obteniendo como respuesta el silencio. Y fíjate, el nivel de presión al que tuvo que estar sometida Almudena Lastra, porque le dice, a la 9.37, de la 9.28 a la 9.37, nueve minutos después, Almudena, no me coges el teléfono. Si deja, fíjate como aquí también manipula, porque está acusando a Almudena de no cogerle el teléfono, está una vez más haciendo sentir culpable a Almudena Lastra de no cogerle el teléfono. No le está diciendo, Almudena, te estoy llamando, Almudena, contéstame, por favor. No, le dice, Almudena, no me coges el teléfono. Una forma muy sutil de manipular, haciendo sentir culpable, o señalando el comportamiento negativo que está teniendo la otra persona a no cogerle el teléfono. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. Y aquí utiliza el sesgo de la urgencia. Es decir, todo aquello que urge, normalmente se confunde como algo que es importante. Aunque sabemos que hay mucha diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante. Pero claro, el sesgo de urgencia muchas veces hace actuar a las personas de acuerdo con lo conveniente para quien señala esa urgencia y no lo importante para quien tiene que actuar. Y fíjate, aquí hace palanca en otro sesgo, que es el sesgo de urgencia. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. Están tratando de meterle urgencia, ¿por qué? Porque la mente humana, cuando actúa en base a la urgencia, no razona. Por tanto, si yo te presiono poniéndote urgencia en lo que tienes que hacer, básicamente lo que estoy tratando de hacer es anular tu sentido crítico, porque preso de la urgencia, lo que se activa es un comportamiento de supervivencia, ataque, huida. Por tanto, un comportamiento rápido, impulsivo, que no está sujeto al espíritu crítico, a la razón. El ser humano, cuando actúa en base a la urgencia, actúa movido por un mecanismo, que se llama mecanismo de pensamiento rápido, que está siendo gobernado dentro del cerebro por la amígdala. Y la amígdala, cuando se activa, tiene una componente que hace efecto interruptor con respecto a la corteza cerebral, la corteza prefrontal. Cuando se activa la amígdala, se desactiva la corteza prefrontal. ¿Y esto qué significa? Teniendo en cuenta que la corteza prefrontal es la encargada del pensamiento razonado y del espíritu crítico de la planeación. Es decir, que si yo te empujo a actuar de manera urgente, estaré activando la amígdala y, por tanto, desactivando tu corteza prefrontal o contribuyendo a que esto suceda, y, por tanto, estaré tratando de anular tus capacidades críticas, como para qué, razones, planes, valores, si conviene o no conviene actuar de una manera o de otra. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla. Fíjate otra vez con un imperativo impersonal. Hay que defenderla. Fíjate cómo en toda la conversación de Fiscal General del Estado hay bastantes elementos de manipulación. Primero, hablar de manera impersonal para quitarse de la ecuación y hacer pensar que él no está presionando. Segundo, insistir a través de mensajes y a través de llamadas de teléfono. Me gustaría saber, en ese transcurso entre la 9.28 y la 9.37, cuántas llamadas ha recibido Almudena Lastra del Fiscal General del Estado. Sería curioso saberlo para ver la intensidad de esa presión. ¿Está utilizando una triangulación? ¿Está tratando de hacer sentir culpable a Almudena? ¿Está utilizando una segunda triangulación identificando un elemento, un enemigo externo para generar un sentimiento de compañerismo en Almudena? ¿Está tratando de hacer sentir culpable a Almudena de no coger el teléfono? Sexta. ¿Y está metiendo prisa a Almudena para que actúe sin cuestionar tanto la orden? Siete. ¿Está utilizando siete artimañas de manipulación en tan solo dos, cuatro, seis mensajes y en unas pocas líneas? Pero fíjate qué sutil es todo que en ningún momento parece como algo autoritario, ¿verdad? Y esa es la gran estrategia, ese es el gran engaño que normalmente suele estar detrás de personas manipuladoras y maquiavélicas que logran coaccionar a otras personas simplemente a través de la amabilidad, a través de artimañas que no parecen estrategias de manipulación pero que en el fondo lo son. Y es por eso que he querido hacer este vídeo para que veas y seas consciente de cómo muchas veces te pueden manipular o pueden inducirte a actuar de una manera incluso a través de un estilo amigable que no es nada imperativo, que no es nada autoritario, pero que en el fondo no es exento de malicia y de intereses con el fin de utilizarte para conseguir ellos sus propios fines. Espero que esto te sirva, te sirva de ayuda para ver cómo se puede aplicar en el trabajo, en la vida personal, en las relaciones de pareja porque esto sucede a diario. Ojalá con este vídeo puedas tomar conciencia y darte cuenta cuando esto sucede a tu alrededor con otras personas. Por cierto, ¿te ha sucedido alguna vez? Cuéntame cuál ha sido tu experiencia con quiénes, en el trabajo, en la pareja, en la familia. En fin, quiero saberlo y ojalá podamos dar lugar a un debate. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de poner un ojo a través de la psicología y así desenmascarar toda la malicia, todas las artimañas, las manipulaciones de personas malintencionadas que muchas veces, a través de la máscara de la amabilidad, tratan de utilizarnos para conseguir cosas, para perpetrar sus fines. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!